Un sujeto fue detectado por nuestra central de comunicaciones en actitud sospechosa desplazándose por la avenida Sucre, pretendiendo vender una bicicleta. Al ser intervenido por personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú, se comprobó que no contaba con documento de identidad ni podía dar razón sobre la propiedad de la bicicleta que llevaba y trataba de vender, tratándose de un caso de aparente hurto. Se procedió a conducirlo a la comisaría del distrito para las investigaciones del caso.